La inoperancia del Estado ha tenido con cuestión de valentina, que es lo que hemos estado también ese tiempo exigiendo justicia, de que el Estado, la Fiscalía, las autoridades tomen justicia con respecto a estas muertes violentas que hay hacia las mujeres, los niños, las personas y las desapariciones. Entonces estamos en estas luchas y aquí estamos con estas canciones. Bueno, vamos a interpretar un tema justamente que le escribimos con mi hermano, que es justamente de hablar de la lucha de la resistencia originaria. Más de cinco siglos son, más de cinco siglos son, existencia originaria, ya luchamos por todos, la resistencia originaria, ya luchamos por todos. Siendo nosotros los dueños de estas tierras bendecidas, por el rin y pachamama, y aunque aquí la resistencia originaria, ya luchamos por todos, la resistencia originaria, ya luchamos por todos. Más de cinco siglos son, más de cinco siglos son. Tortura no se encasera, no delmira ni no se oculta Aquí estamos de todo lado, todo Anélica se ha levantado Aquí estamos de todo lado, todo Anélica se ha levantado Aquí estamos de todo lado, todo Anélica se ha levantado Aquí estamos de todo lado, todo Anélica se ha levantado Ya se estaron, ya se enteraron, como el juego se ha organizado Aquí estamos de todo lado, todo Anélica se ha levantado Aquí estamos de todo lado, todo Anélica se ha levantado Más de cinco siglos son, más de cinco siglos son Resistencia original ya, ya luchamos por todos Resistencia original ya, ya luchamos por todos